¡Se ven, se siente! ¡Alemano está presente! ¡Se ven, se siente! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Tenemos más! ¡Justicia! 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 Es el sentir del pueblo, efectivamente. Estamos tristes, estamos llenos de rabia, de impotencia por la manera tan cruel y vil que le quitaron la vida a nuestro presidente municipal. Él traía un superproyecto bueno, un proyecto en el cual era de amor, de paz y un desarrollo para esta ciudad capital de que ha estado en el abandono. ¡Nos vamos ya a defender a Catalán! ¡Nos vamos ya a defender a Catalán! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡La gente mirando también me está apoyando! ¡La gente mirando también me está apoyando! ¡Se ven, se siente! ¡Alemano está presente! ¡A nombre mío y de todos los aquí presentes, reciban el más sincero pésame a nombre de toda la ciudadanía! En Chilpancingo y en todo el estado, realmente la situación es crítica, tal vez el resto del país no lo sabe. Y yo invito a Harpuch para que venga, a Claudia para que venga y no nada más tras escritorio saquen verdades de la manga. ...conoceré su deseo más profundo. Se recordaron como el gran promotor. Se murió y no es justo lo que hicieron con él. ¡Así que, ¿qué queramos para nosotros vosotros?! ¡Justicia!